La función de los almacenes es el de resguardar, custodiar, controlar y abastecer materiales y productos. No obstante, a lo largo de los años el concepto de almacén ha ido evolucionando, llegando a tener funciones más complicadas debido al manejo de volumen de mercancías cada vez mayor. La gestión de almacenes es el proceso logístico que se encarga de la recepción y almacenamiento de productos o materiales dentro de un almacén hasta el momento de su salida. Sin embargo, en sus orígenes la gestión de almacenes solamente permitía funcionalidades sencillas sobre la ubicación del almacenamiento y el control de inventario. En la actualidad, las aplicaciones de gestión de almacenes llegan a ser tan complejas y complicadas que es necesario tener un personal especializado para su correcto funcionamiento. Los almacenes, bodegas y los centros de distribución constituyen un factor clave de éxito para la gestión efectiva de la cadena de abastecimientos y distribución de las organizaciones que crecen en ventas. Sin embargo, durante el tiempo no han sido valoradas por las altas gerencias de las organizaciones modernas. Por ello, se presentan muchas falencias en sus procesos de almacenamiento y en la operación logística de los centros de distribución, que aún se desarrollan actividades cotidianas sin un enfoque de planeación integral y, por lo tanto, sin la aplicación de las mejores prácticas en las actividades, como lo son procesos de recibo, almacenamiento, separación, alistamiento y despacho de mercancías. Por lo anterior, la generación de valor de la operación logística de la empresa se debe lograr mediante la aplicación efectiva de las técnicas, metodologías, herramientas y desarrollos tecnológicos con el fin de convertir la logística del centro de distribución en una ventaja competitiva para las empresas modernas y configurar un desempeño eficiente y efectivo para el aumento del nivel de servicio para los clientes internos y externos. De esta manera se ha concebido el desarrollo de esta unidad con tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera de ellas analizando los tipos de almacenes, la segunda gestionando procesos de almacén y la última utilizando herramientas para la gestión de almacenes y bodegas.